pues bueno como miran así viene su cartoncito trae su tubo viene con esta bolsita trae su tubito de esta forma trae su rueda donde se para que esté estable para que no se caiga si es como un volante de un carro y trae lo que es el ventilador está grande la verdad que está grande aquí trae su aspa el aspa lo voy a sacar viene atornilladito de así es su aspa la verdad es como que muy frágil pero ha de ser muy aguantadora es como una laminita esta es su reja está grande aquí trae sus papelitos las instrucciones todo viene aquí esta es su garantía trae también su garantía esta es la otra este viene suelto y supongo yo que esto es lo más importante así viene lo que es el motor trae su velocidad desde aquí en este botoncito para subirle para bajarle para girar y así viene así que lo vamos a armar nosotros vamos a armar y así vamos a armar y así vamos a armar y así vamos a armar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya tenía calor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós.